Copa con Mebol Sudamericana 2024. Partido. Cruzeiro vs Boca Juniors. En el minuto 1, en una disputa por el balón, un jugador del equipo amarillo hace una entrada por detrás con sus tapones a un jugador de azul y blanco donde el contacto es pleno, en una zona desprotegida y utilizando una fuerza suficiente para poner en peligro la integridad física del adversario. El árbitro observa la acción y decide expulsar al jugador. El VAR, en su chequeo protocolar, utilizando ángulos, velocidades y las consideraciones correctas, confirma la decisión de campo, tiro libre directo y tarjeta roja por juego brusco grave. A continuación, los audios y videos del VAR. A tu espalda quedándote el amarillo, de acá. Pues si le falta. Ojo a esa falta. En cancha falta. Que roja, eh. Dale adelante. No, punto contacto. Dale adelante. Punto contacto es atrás. Dame una baja, puede ser. Pero verá. La orbital, la orbital. La orbital es la mejor. Dale adelante. Perfecto. Lo expulsó. Sí, ahí está. Exigió la tarjeta roja y a Wilmer. Perfecto. Dame, mira, esa también es la diagonal. ¿Quiere diagonal acá? Está bueno. Perfecto. Tengo planta del pie sobre el tobillo. Termina en el empeine, pero parte sobre el tobillo. Tienen una flexión también del tobillo, que ejerce la fuerza. Dale adelante. Así es. Dale el tobillo. Tengo la flexión del tobillo. Punto contacto está claro. Ahora dámela con una un poquito más amplia en velocidad normal. Perfecto. Dale adelante. Perfecto. Claramente. Dame primero el cuadro a cuadro para mostrar el punto contacto. Uno más, uno más, uno más. Aquí tengo el punto contacto que es sobre el tobillo. Sobre el tobillo. Dale con la inversa igual. Dale. Adelante. ¡Arriba el tobillo! Perfecto. Arriba el balón, el jugador azul. Llega tarde el jugador amarillo. Lo pisa sobre el tobillo. Dame esa también, mira. Carlos. No, Clara. Tarjeta roja. Con esa. Comparto Nacho. Wilmer, confirmo tarjeta roja. ¡Gracias por ver el video!